Hola, hola que tal? ¿Qué tal? Amigas y amigos, comunidad deportiva de Nuevo León, bienvenidos una vez más, esto es INDE Informa, hoy martes 20 de septiembre de 2022 y a pesar de que hubo un descanso por una semana de la Olimpial y Paralimpia de Nuevo León 2022, se generó muchísima información con atletas destacados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, siguen los atletas representantes del INDE Nuevo León destacando y enorgulleciéndonos cada vez más, así es que sin más preámbulo vamos a conocer la información. El pasado viernes se llevó a cabo el tradicional desfile del 16 de septiembre conmemorativo a la Independencia de México con la participación de 3.422 integrantes en 32 contingentes. El evento inició con las ceremonias de izamiento de la bandera monumental por parte del gobernador del estado Samuel García Sepúlveda, posteriormente arrancó el desfile que contó con la participación de contingentes de diversas instituciones educativas de seguridad empresarial y del ejército mexicano. Gran fiesta sin lugar a dudas la del desfile del 16 de septiembre. Con una representatividad de un aproximado de 50 pugilistas de los municipios de Apodaca, Guadalupe, Escobedo, San Pedro, Monterrey, Linares, Pesquería, García, Cadereyte y General Terán, fue como se llevó a cabo la disciplina de boxeo dentro de los Juegos Estatales Populares en el Gimnasio Nuevo León de la Avenida Gonzalitos. Los ganadores de este certamen estarán representando a Nuevo León en la etapa nacional en Huastepec, Morelos, con fecha aún por definir. También como parte de este certamen se llevó a cabo el deporte del fútbol 6x6 en las canchas de Cosmo Plus en Apodaca y contó con la participación de municipios rurales y metropolitanos. Tras tres días de intensos encuentros resultaron campeones los municipios de Guadalupe, García y San Pedro Garza García, quienes representarán a Nuevo León del 22 al 28 de octubre precisamente en Huastepec, en lo que será la etapa nacional. Asimismo, las artes marciales tuvieron lugar en el Gimnasio Cederej de Guadalupe durante el fin de semana, el sábado con la modalidad de formas y el domingo con los combates. Una vez finalizadas las acciones serán 34 los atletas que representarán al Estado en la etapa nacional. Y extraordinaria actuación la que tuvieron los representantes neoloneses en la Copa del Mundo de Paradanza Deportiva en Cosice, Eslovaquia. Antia Estrada Muñoz consiguió la medalla de bronce en la prueba de single convencional y Sarai Escamilla Hernández se cerró en la cuarta posición. La pareja de Antia y Víctor Jiménez Pérez concluyó en cuarto lugar de Latin, mientras que en la modalidad de freestyle individual Antia culminó en el quinto puesto y en el sexto se ubicó Sarai. Y en la misma modalidad la pareja de Antia y Víctor cerró en la sexta posición. Felicidades a todos los representantes de Nuevo León y de México, por supuesto, en la Paradanza Deportiva. Tras culminar el control selectivo de tiro con arco en su modalidad de recurvo durante el fin de semana que se llevó a cabo en el Senar de la Ciudad de México, tres arqueros neoleoneses se afianzaron en los cuatro lugares de honor para representar a México en el Campeonato Panamericano de la Especialidad a desarrollarse este mismo año en Santiago de Chile, en donde estarán buscando las plazas a los Juegos Panamericanos que tendrán como sede precisamente la misma ciudad de Santiago de Chile. En la rama femenil, Paulina Garza García conformará la selección junto a las Olímpicas Alejandra Valencia, Aida Román y Ana Paula Vázquez y en la rama varonil, Emilio Treviño y Matías Grande harán lo propio junto a Ángel Alvarado y Jesús Flores. Este fin de semana en el CARE Niños Héroes se llevó a cabo un entrenamiento en conjunto de la categoría juvenil superior del paraatletismo que participará en los próximos paranacionales con ADE. 27 atletas de diferentes municipios como Monte Morelos, Monterrey, Guadalupe y Escobedo, además de cinco entrenadores y cuatro auxiliares comandados por el BT, Lázaro, Raúl y Bañez, bajo la supervisión del metodólogo Julián Ramírez Zavala del INDE Nuevo León. La próxima concentración se efectuará el día 1 de octubre con los atletas de la juvenil mayor y posteriormente la categoría juvenil menor el 8 de octubre. Asimismo, en la casa de raquetas del CARE Niños Héroes se realizó el campeonato nacional de racquetbol que además fungió como selectivo nacional. Eric Trujillo, de 21 años, Lili Farías, de 14 años, Diego Romano, de 14 años también, y Ángela Ortega, de 18 años, son integrantes de la selección Nuevo León que ganaron dicho evento y con esto formarán parte de la selección nacional que representará a México en el Mundial Juvenil en Guatemala del próximo 2 al 10 de diciembre de este año. La atleta de Nuevo León, Vanessa García, consiguió el segundo lugar en el Brasil International Series 2022 de badminton, evento que convocó a algunos de los mejores exponentes de esta disciplina del badminton. La final la perdió ante la brasileña Juliana Vieira en dos sets. Felicidades para Vanessa García. Y la atleta olímpica de Nuevo León, Kenia Lechuga, avanzó a la semifinal del campeonato mundial en República Checa en la prueba de un par de remos cortos a 2.000 metros con un tiempo de 7 minutos, 35 segundos y 58 centésimas. Las semifinales se estarán disputando este jueves 22 de septiembre y de avanzar la final se realizará el viernes. Todos los mejores ánimos para Kenia Lechuga y ojalá que pueda tener este resultado que podría ser histórico para este deporte. Y esta semana concluye la Olimpiada y Paralimpiada 2022 con las disciplinas de para powerlifting, voleibol, levantamiento de pesas, patines y para natación. Esto a partir de este jueves 22 de septiembre. Bien, y como lo escuchaba dentro del bloque informativo, dentro del campeonato nacional y selectivo de racquetbol que se celebró en la casa de raquetas del CARE Niños Héroes. Ahí mismo lució la presencia de la racquetbolista número uno del mundo y orgullosamente representante del INDE Nuevo León, Paola Longoria, quien se entrenó en las canchas de la casa de raquetas junto a Alexander Herrera, también orgullosamente representante del INDE Nuevo León. Ahí estuvieron por algunos instantes y obviamente teníamos que aprovechar su valiosísima presencia para sacar algunas fotografías, video y por supuesto una pequeña entrevista que le realizamos a Paola Longoria y esto fue lo que nos platicó. Vengo de mucha actividad, tanto con selección como con el tú profesional. Digo, la verdad para mí me encanta siempre estar todo el año en actividad y con torneos. Hay veces que sí llega el punto donde digo, me encantaría descansar dos fines de semana por tanta competencia, pero bueno, pues desde chica empecé en esta disciplina y sabía lo que implicaba pues estar en el número uno. Para mí es un gran orgullo y un honor ver a tantos niños y niñas, muchas caras nuevas que no conocía y ver el nivel del raquetbol. Aquí en Nuevo León hay mucho apoyo para el raquetbol, hay muchos talentos, tanto niñas como niños como también los juveniles, que aún hoy en día ya existe esa categoría que a mí no me tocó, que son hasta 21 años. Yo creo que el raquetbol en Nuevo León está muy fuerte y es también por el apoyo de entrenadores y el apoyo que hay aquí en Nuevo León al deporte. Sí, siempre lo he dicho, la verdad es que soy originaria de San Luis, pero ya me considero muy regia porque llevo 10 años aquí, me han apoyado bastante, como te lo mencioné desde un inicio, creo que tanto mi carrera, mi maestría la hice en la Autónoma de Nuevo León, me apoyaron muchísimo cuando yo fui estudiante y a la par con la Olimpíada, me tocaron pequeñas Juegos Nacionales hoy en día, pero antes Olimpíadas Nacionales representar a Nuevo León y claro que siempre es grato sentir ese apoyo, sentirte cobijado, sentirte con ni siquiera esa tensión o preocupación de decir si voy a ir o no voy a ir. Yo para mí estoy muy agradecida y estoy muy orgullosa de representar Nuevo León, de tener ese apoyo, de saber que al final de cuentas puedo levantar el teléfono y decirle al Coach Frank o al Profesor Orestes, por favor ayúdenme, porque de verdad es una competencia importante y saber que de verdad valoran mi trabajo, mi esfuerzo, mi carrera deportiva aquí en Nuevo León para mí ha sido fenomenal. La selección nacional mayor tuvimos que ir a un campeonato del mundo pagando con nuestros propios recursos, pidiendo con patrocinadores, empresas que se acercaron de la iniciativa privada a apoyarnos y bueno pues para mí en el caso de los Juegos Mundiales, Nuevo León me pagó pues a mi entrenador y a mí pues el viaje. Para nosotros los chavos y las chavas o los niños y las niñas que ven cada uno a sus ídolos en diferentes disciplinas es un parteaguas para decir yo el día de mañana quiero estar ahí y qué padre que a través del deporte puedas combatir la delincuencia, puedas combatir muchas adicciones. Es bonito ver a de verdad a gente como el Coach Frank al frente del deporte aquí en Nuevo León que le entiende, que le apuesta pero que sobre todo apoya. Lo único que yo le digo a los jóvenes es que luchen por sus sueños, que no se desanimen, que siempre va a haber momentos difíciles, obstáculos, lesiones porque en el deportista eso también está muy latente y creo que siempre hay una manera de salir adelante. Yo siempre he sido del cómo sí, cómo buscar la oportunidad y con el no no me quedo. Siempre he dicho con mi familia el no ya lo tengo pero el sí lo quiero conseguir. El miedo ni existe, nosotros lo creamos y a veces decimos no y si no me va bien y si ya vas con quizá una barrera a veces a competir cuando todavía ni llegas a la competencia. Entonces disfrútala, lo peor que puede pasar pues sí pierdes pero te caes y te levantas. Ahí está la flamante raquetbolista Paola Longoria quien obviamente que va todavía por muchos más triunfos que cosechar. Les recuerdo que esta semana a partir del jueves se reanudan las actividades de la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León 2022. Así es que si usted no tiene algún familiar que esté participando ahí no importa. Les recomiendo ampliamente que vayan, asistan a ver, a presenciar las actividades deportivas que ofrece esta edición de Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León y créanme que no se va a equivocar. Se va a llevar un muy buen sabor de boca asistiendo a estos eventos deportivos. Hasta aquí la información pero no me despido sin antes recordarles que este Indie Informa es traído a todos ustedes gracias a nuestro flamante patrocinador Vector Casa de Bolsa. Yo soy Joan del Ángel y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!